Lourdes, adelante, coméntanos, por favor. Así es, Carla, estamos en el local de Caja Suyano, ubicado aquí en Jesús María, y como puedes observar, está completamente cerrado. Esto ha causado sorpresa entre algunos clientes de esta caja, quienes, apenas conocida la noticia de la intervención de la superintendencia de Banca y Seguros, han llegado hasta aquí. Toda la información que han recibido es esta. Este comunicado, digamos, donde se señala que se ha intervenido la caja de Suyano, pero no llegan a comprender del todo qué implica esto. Puedes ver a clientes que se encuentran aquí. Vamos a conversar de repente con algunos de ellos para que nos expliquen, nos digan si efectivamente estaban enterados del cierre de caja Suyano. No, nadie se ha enterado. No, nadie. ¿No sabían ustedes? No, nada. Señora, ¿usted hace cuánto tiempo tiene su dinero acá? Uy, cinco años más o menos. ¿Son sus ahorros? Claro. ¿Los ahorros de toda la vida? Sí. ¿Y ahora vino para retirarlos? No, me enteré porque, por la noticia. Y vengo a ver y está cerrado, no sé, no entiendo. ¿Sabe qué va a ser? No, no sé, no sé nada. No nos han dicho nada. ¿Preocupar ellos? Ajá, claro. No sé qué vamos a hacer tampoco porque que nos digan algo. Señora, ¿cuánto tenía ahorrado acá? Más de cien. ¿Cien mil soles? ¿Cien mil soles? Más, más. Más. Ya, sí. Bueno, esperemos que nos haga bien. ¿Va a su nombre, por favor? ¿Tu nombre, por favor? Luisa. Luisa. Señora Luisa, gracias. Bueno, ¿has visto? Hay gente que efectivamente ha ahorrado toda una vida. Aquí vamos, recordemos que... Sí, tiene un poco. El miedo, recordemos, acá también hay otros clientes, recordemos que no se conocía justamente sobre el cierre de esta caja, ¿verdad, señor? ¿Se también ha venido acá a la financiación? No, es que uno, por los intereses que te pagaba, uno invirtió acá. Y ahora nos vemos perjudicados. Ojalá que intervenga la ICBS y pueda dar solución a esto. Es lo que pedimos. No podemos estar... Eso es lo único que yo le puedo informar. Le agradezco, por favor. Sí, señora. Sí, Carla, te escucho. Pero justamente lo que comenta la señora, la ICBS está interviniendo, Caja Suyana, ¿no? Tú estuviste con los representantes de la ICBS. ¿Qué fue exactamente lo que dijeron? ¿Caja Suyana está en quiebra o qué es lo que está ocurriendo, no? ¿O lo van a ayudar a salir adelante? ¿Qué es lo que ha dicho la ICBS? No. La ICBS ha intervenido, Caja Suyana. Caja Suyana ya cierra como tal. Debido a la insolvencia, según ha explicado el superintendente de Banca y Seguros. Ha señalado que ha habido una mala gestión por parte de la Caja, pero que además se ha visto golpeada por diversos factores. El COVID, también la cuarentena, las medidas, digamos, de encierro. Igualmente fenómenos climatológicos. El fenómeno del Niño Costero del 2017 y el huracán Yaku del 2023. Y todo esto ha contribuido a afectar la solvencia de la caja. Ha dicho que son 922 mil clientes, en total, los que tiene Caja Suyana y que hoy se va a lanzar un concurso público. Ojo con esto, porque en este concurso se espera que una nueva caja financiera tome la cartera de clientes de Caja Suyana. Ha indicado que uno de los requisitos para esto es que se mantengan las condiciones que se tenían en Caja Suyana. Es decir, para que quede clarito. Si una persona, por ejemplo, tenía mil soles depositados al 3% de interés mensual, pues tal cual, con estas mismas condiciones, pasaría a la nueva caja. Y lo mismo aplica para aquellos que tengan créditos u otras transacciones dentro de Caja Suyana. Ha garantizado que no se va a perder el dinero de los clientes y, sobre todo, ha pedido un poco de paciencia y tranquilidad, porque mañana se conocería el nombre de esta nueva caja o financiera que asumiría, pues, a los clientes, digamos, de Caja Suyana. Eso es lo que ha informado la Superintendencia de Banca y Seguros. Y un punto más, ha descartado que este cierre de Caja Suyana vaya a ser un efecto cadena, que se vaya a repetir en otras cajas. Se ha dicho que es una... o ha ocurrido solamente con esta caja. Correcto. Y, digamos, todos los locales de Caja Suyana a nivel nacional están en estos momentos cerrando, entonces. Así es. No hay operaciones. Te hemos mostrado justamente al comienzo. La gente sigue llegando. Está totalmente cerrado. Y el único aviso que han colocado, pues, es ese letrero, digamos, de la Superintendencia, donde se comunica que ha sido intervenido, pero sin dar mayores detalles a los clientes. Ahora, cuando esto entra en licitación, no es que las agencias se vayan a abrir. Digamos, todos los clientes van a pasar a otras cajas o bancos, ¿no es cierto? No, es solamente una caja. Una caja sería la ganadora, digamos. Y eso se conocería mañana, ¿verdad? Sería esta caja a la que pase toda la cartera de clientes. Y, según ha señalado el superintendente, el cliente, una vez que se ha transferido a esta nueva caja, que debe ser, de todas maneras, más grande de lo que era Caja Suyana, decidirá si permanece en esta nueva caja o si, por el contrario, decide retirar su depósito. En el caso de los créditos, tendría que pagar el crédito a esta nueva caja. Y ha dicho que se va a evaluar la posibilidad de que no se cobre interés moratorio a aquellos que estén pagando sus créditos en este momento, pero que, por este cierre, no puedan hacerlo en estos días. Claro, por ejemplo, las personas que han ido a Caja Suyana y se han dado con la sorpresa de que está cerrado, justamente iban a pagar un crédito. Ellos, cuando pasen a la nueva entidad, a la nueva caja, mejor dicho, porque es otra caja la que lo va a adquirir, no va a pagar ese interés moratorio. ¿En cuánto tiempo, más o menos, se sabría qué caja compraría o adquiriría la cartera de clientes de Caja Suyana? ¿Hay un plazo? Mañana. El concurso se lanza hoy y la Superintendencia de Banca y Seguro señala que ya mañana se tendría el nombre de esta caja o financiera que sea la ganadora de este concurso. Muy bien. Hay un seguro, además de la SBS, por parte de las personas que tengan hasta 120 mil soles, me parece, pero lo cierto es que no van a perder el dinero. Por ejemplo, esta señora que comentaba que tenía más, ¿no es cierto?, en su cuenta, un monto mayor a este seguro de la SBS, no van a perder el dinero, Lourdes. Es bueno informarlo para que mantengan la calma también, ¿no?, los ahorristas de Caja Suyana. Sí, eso es lo que ha dicho el Superintendente de Banca y Finanzas, Microfinanzas de la Superintendencia de Banca y Seguro. Se ha dicho que ya sea que estén cubiertos o no por este seguro de fondo, este seguro que tienen justamente los ahorros de las cajas, no se va a perder su dinero. Ha garantizado que tal cual van a poder recuperarlo o mantenerlo en el sistema financiero. Lourdes, Pau, Carlos, muchas gracias por esta información bastante completa y hacemos un llamado a la calma, a las personas que eran clientes de Caja Suyana. El día de mañana se sabrá entonces qué caja va a adquirir Caja Suyana y qué acciones se van a tomar. Pero lo cierto es que usted no va a perder ni su dinero, ni va a tener que pagar intereses moratorios si es que está pagando algún crédito. ¡Gracias!